20 cosas que han sido eliminadas de StumbleGuys El día de hoy veremos cositas que anteriormente existían en el juego Pero que a día de hoy las han eliminado Así que el reto para este vídeo van a ser 25.000 likes Y por favor suscríbete para que en la próxima tirada te coge un especial Que empiece el show, cosas que han eliminado de StumbleGuys Cosa número 1, las ruletas de StumbleGuys Y si amigos, como podéis observar, esa tienda que tanto nos gusta Con esa ruleta anteriormente en StumbleGuys no existía Y es que en la primera versión del juego esta ruleta todavía no existía Y nos decía que vendría pronto Creo que fue una muy buena noticia que incorporasen esta ruletita Si que es verdad chicos que en un futuro implementaron esta ruleta Y así es como se veía la antigua ruleta Poco después eliminaron esta ruleta para hacerla mucho más bonita Pero así es como se veía la antigua ruleta de StumbleGuys Pero fue eliminada Mira la verdad, o sea está muy guapa Ojito eh, que tenía especiales y todo, muy guay Cosa número 2 Anteriormente chicos cuando íbamos a clasificar en StumbleGuys Teníamos una cuenta regresiva para que se terminasen las partidas Esa cuenta regresiva nos indicaba el tiempo que nos quedaba Hasta que StumbleGuys, pum, cerrase la partida Creo que las partidas duraban una media de 3 minutos Pero creo que este detalle no sé por qué fue eliminado del juego Porque era realmente muy muy útil Cosa número 3 Anteriormente en StumbleGuys chicos podíamos saber cuánto llegábamos a un checkpoint Nunca os ha pasado de estar en una parte del mapa donde no sabéis literalmente si habéis pasado un checkpoint o no En Jungle Roll esto me pasa mucho a la hora de saltar Pues bueno, anteriormente teníamos un mensajito en la parte superior de la pantalla Que nos indicaba checkpoint alcanzado No sé por qué eliminaste esto, pero esto me gustaba Cosa número 4 En las primeras versiones de StumbleGuys existía un mapa que era literalmente muy extraño Yo no sé si esto es una mezcla de Spine Go Round No tengo ni idea Como podéis observar es un mapa que actualmente no existe Si os fijáis esta zona que está pasando ahora mismo es la que está al principio en el mapa de ahora O sea, no sé exactamente de qué mapa es Pero este mapa se podría decir que ha sido totalmente eliminado de StumbleGuys Cosa número 5 Anteriormente en StumbleGuys existía una animación totalmente diferente a la que tenemos ahora Y es que cuando ganabas una partida veías literalmente al personaje saltando con una corona en la mano Esto actualmente no existe Y es que chicos esto es lo que vemos actualmente cuando ganamos una partida ahora Pero hay que decir que antiguamente esta animación era diferente y estaba muy pero que muy chula Esta animación de victoria fue eliminada Cosa número 6 Anteriormente el mapa de Tilefall se veía muy diferente Y es que como estáis viendo el suelo era azul Y bueno se veía bastante feo No sé como lo veis vosotros Era muy parecido al mapa de Fall Guys Este mismo StumbleGuys se dio cuenta de esto y decidió modificarlo a las texturas actuales Literalmente como se ve ahora es muchísimo más bonito Con muchos mejores gráficos Y es que anteriormente personalmente no me gustaba mucho Se veía muy soso Cosa número 7 Actualmente podemos escoger las skins directamente desde un casillero O desde una taquilla como estáis viendo ahora mismo Pero es que anteriormente solamente podías cambiar de skin desde la lobby Es decir tenías que ir flechita flechita encontrando la skin que a ti te gustaba Evidentemente esta mecánica fue eliminada del juego Te volvías totalmente loco para seleccionar tu skin Menos mal que eliminaron esto Cosa número 8 Actualmente cuando nosotros compramos StumbleGuys Tenemos dos skins gratis Mr.Stumble y la señora Stumble Y hay que recordar que anteriormente no solo teníamos dos skins para escoger Sino que teníamos todas estas que estáis viendo que eran totalmente gratis Estas skins directamente tú descargabas el juego y las podías usar gratis Personalmente creo que esto estaba muy bien ya que permitía a los jugadores nuevos Pues tener un poquito más de skins Cosa número 9 Cuando salió StumbleGuys teníamos una pestaña social que quizás nos serviría como las de otros juegos como Brawl Stars Que nos permitiría agregar a amigos o jugar con ellos etc etc Esta pestaña fue eliminada y nunca sabremos si algún día llegará Solo sabemos que actualmente no existe Cosa número 10 Anteriormente en el mapa de la montaña de nieve teníamos unos cañones que eran muy diferentes Estos cañones fueron eliminados del juego y los cambiaron por los nuevos Literalmente creo que los nuevos son mucho más bonitos y que estos antiguos eran bastante feos Menos mal que han sido eliminados Cosa número 11 Y es que esto muchos de vosotros no lo sabéis Pero anteriormente podíamos pagar dinero chicos Literalmente para eliminar los anuncios del juego Y esto se conseguía mediante unas monedas que eran muy diferentes a las que son ahora Son una especie de monedas doradas Que bueno actualmente esto no existe Y están eliminadas también del juego Tanto las monedas como la opción de eliminar los anuncios de StumbleGuys No sé si actualmente se pueden eliminar Pómenlo en los comentarios Cosa número 12 Chavales anteriormente en StumbleGuys teníamos una opción muy muy divertida Y es que podíamos ver un anuncio a cambio de gemas Esto es un poco pirada Pero si amigos es totalmente real Simplemente por ver ese anuncio nos daban una gema Quizás alguien que está viendo esto estaría todo el día viendo anuncios para comprarse el pase de batalla Esta opción fue eliminada y actualmente no podemos ver anuncios a cambio de gemas Cosa número 13 Y esto es algo que mucha gente seguramente no sepa Anteriormente teníamos la opción de comprar skins directamente en la taquilla a cambio de gemas Y si chavales directamente desde la taquilla tú podías comprar las skins a cambio de gemas Creo que actualmente esto es impensable Esto está totalmente eliminado del juego Y si compañeros podías comprar una skin legendaria por mil gemas Esto está eliminado Cosa número 14 Y si chavales actualmente tenemos un montonazo de skins disponibles en el juego Pero es que anteriormente existían algunas que actualmente están eliminadas ¿Por qué? No lo sabemos Como puede ser esta especie de ángel con una corona ahí arriba Como un anillo no entiendo por qué pero esto está eliminado de Stumbleguys Esta especie de flor también fue eliminada Este tío con gorrito también lo eliminaron No preguntes por qué Estáis viendo skins que han sido eliminadas de Stumbleguys Sinceramente no hay ninguna explicación de por qué No sé si vosotros la sabréis yo no la sé La verdad no entiendo el por qué Supongo que eran demasiado simples Pero actualmente estas skins están eliminadas Cosa número 15 Me ha costado muchísimo encontrarla Pero es que anteriormente cuando tú ganabas una partida en Stumbleguys El propio juego te daba una opción Para literalmente ver un anuncio Y que te diesen gemas Y es que como estáis viendo en esta imagen Tenemos una especie de anuncio ahí chavales Que si clicábamos pues ganábamos 8 gemas Por ver el anuncio después de ganar una partida Esta opción está actualmente eliminada del juego Cosa número 16 Muchos de vosotros me habéis preguntado Si hexagonía era así al principio Y no chavales hay que decir que esto es totalmente falso Todo esto está eliminado Porque es que al principio del juego Podíamos poner las texturas modificadas Y nosotros pues hemos podido jugar Stumbleguys en Pokémon Super Slight en Fuego O incluso hexagonía pero de noche Hay que decir que esto ya está totalmente eliminado Y ahora es muy difícil modificar las texturas de Stumbleguys Cosa número 17 Antiguamente en el mapa de Honeydrop El de hexagonía de toda la vida Existía un protip que era muy muy loco Literalmente simplemente al empezar la partida Tú saltabas al árbol Y te quedabas ahí parado O sea te quedabas subido encima del árbol Y automáticamente ganabas la partida Evidentemente esto fue totalmente eliminado de Stumbleguys Por cierto si llegamos a 30.000 likes Haremos un vídeo con todos los protips que fueron eliminados del juego Bueno pues como estáis viendo El tío literalmente solo tenía que aguantar en el árbol Y automáticamente ganaba O sea fijaos chavales Se va a quedar ahí toda la partida bugueado Y automáticamente gana Porque todas las piezas se rompen Y él ha hecho el protip de quedarse encima del árbol Esto está eliminado Cosa número 18 Anteriormente en el mapa de la montaña helada Podías hacer un pequeño protip con la patada Para meterte debajo de la meta De esa forma podías trolear literalmente a todos los enemigos Para ganarles en cualquier momento Evidentemente esto fue totalmente eliminado Porque era un protip demasiado chetado Y bueno pues troleabas mucho a la gente Y se enfadaban un poquito Solamente haciendo la patada Tú directamente te metías debajo de la meta Y os podéis imaginar los enfados de la gente Cuando se pensaban que iban a ganar Esto ha sido eliminado Eliminado Cosa número 19 Anteriormente las skins no estaban separadas por rarezas Esto era una completa locura Y es que pum Te daban las skins al tuntuna Y pum va Venga todas de golpe Bueno evidentemente esta mecánica fue eliminada Y añadieron la nueva Donde podemos tenerlas todas a la perfección Cosa número 20 Y es que esta te la voy a dejar Que la pongas tú en los comentarios Y te suscribas ahora mismo Para salir en el próximo vídeo Nos vemos familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!